Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Alcocón, alcocón No solamente el parecido físico de mi compañero Solo prendió alcohito Sino que el pollito ya está demostrando que tiene talento Escuchemos, no decolíamos Nuevamente, nuevamente el parecido sin victoria Ocupando contra el vento de la gloria Aunque ya no quiero ver, el pasado no voy a pasar No se ha podido, no se ha podido No se ha podido, no se ha podido No se ha podido, no se ha podido ¡Suscríbete al canal!